Ok, ahora sí. Bienvenidos a la clase de electricidad y óptica, grupo 312. Entonces, el día de ayer vimos la retroalimentación, feedback, sobre el examen. Entonces, como ustedes saben, pues las demás unidades vamos a seguir igual. En el caso, comparto con ustedes pantalla. Si vamos a venir a dos, echamos un clavado, un vistazo. Saben que tenemos la fecha de límite de 20 de noviembre. Entonces, pues, vamos un poquito atrasaditos. Entonces, aquí están las distintas actividades. Las actividades son iguales. El glosario, que saben en qué consiste. Preguntas problematizadoras. Aquí un glosario de palabras claves, pues ya saben que es subir. Cada equipo tiene una serie de palabras. Aquí están las instrucciones por si no recuerdan y lo que tienen que hacer. Recuerden que hay que poner este grupo y el equipo al cual pertenece. En este solamente, en los demás, solamente ponen el número de equipo. Porque como ya aparecen los filtros, aquí sí. Pero en grosario no aparecen filtros. Por eso es necesario que pongan equipo 1, equipo 2, etc. Entonces, eso es la misma dinámica. Sí, es por eso que la unidad 1 fue un poco atardada. Porque cada actividad iba indicando cuál era la logística detrás de cada actividad. Y ahora en este caso, pues ya las actividades son diferentes. Pero en sí, la estructura es lo mismo, ¿no? Hacer lo mismo, pero el contenido distinto. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sale? Comparto con ustedes el libro de texto. Vamos a iniciar la unidad 2. La unidad 2 trata sobre corriente eléctrica y circuitos. Antes de iniciar, debemos desdefinir algunos términos. ¿En qué consiste la corriente eléctrica? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para que existan? ¿Qué efectos pueden producir? ¿Cuáles son las magnitudes básicas que la caracterizan y cómo operar con ellas? ¿Qué peculiaridades tienen los metales, líquidos, gases y semiconductores? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces la corriente eléctrica en sí es un movimiento de crones, ¿no? Iones u otras partículas en determinada dirección. Y aquí les plantean algunas cuestiones. Dice, de acuerdo con lo dicho en el texto de la transferencia de partículas, de un cuerpo a otro durante la electricización por flotamiento y las descargas eléctricas atmosféricas son corrientes eléctricas. Y ya contestan acá. En efecto, solo que ellas tienen lugar durante tiempos muy breves. Precisamente hablaremos acerca de las condiciones que se necesitan para que se mantenga la dicha corriente. Dice, y también es una corriente eléctrica el haz de electrones en el tubo de la pantalla del televisor tradicional. Bueno, las de ahora son de plasma, ¿no? Pero en tradicional el que era por el tubo de rayos catódicos, sí era de ese tipo. Ahora es otro tipo de tecnología. Sí, también pues es un movimiento de partículas cargadas en determinada dirección. ¿Sí? O que dice, es necesario superallar que tanto los electrones libres, cenosólidos, como los iones en gases y líquidos, se mueven desordenadamente a grandes velocidades. No hay un orden. Y que esto tiene lugar, haya o no corriente eléctrica. Lo que llamamos corriente eléctrica es el movimiento que, pues, que pese a ese continuo desplazamiento desordenado, realiza en conjunto las partículas con carga en determinada dirección. ¿Sí? Ok. Dice, de acuerdo con lo dicho anteriormente, para que exista una corriente eléctrica, se requiere en primer lugar la presencia de partículas cargadas libres. Esto es lo que hace a los electrones conductores, a los cuerpos conductores. Si los electrones y protones están enlazados entre cien los átomos o moléculas como los dieléctricos, entonces no puede tener una corriente eléctrica. Sí, es decir, deben de existir iones o electrones libres, ¿no?, para que exista una corriente eléctrica. En segundo lugar, se necesita una fuerza que actúe en determinada dirección sobre esas partículas con carga. Dicha fuerza, como sabes, puede ser originada por un campo eléctrico. ¿Sí? El campo es fuerza entre la carga. Y tiene un campo eléctrico a lo largo del conductor. Entonces, también podemos decir que hay una diferencia de potencial entre sus extremos. De modo que la segunda condición para que exista una corriente eléctrica es que haya campo eléctrico, ¿no? La corriente eléctrica necesita de un campo en el conductor. Por lo que es equivalente a cierta diferencia de potencial entre dos puntos suyos, ¿sí? Es decir, típicamente cuando ustedes sienten un cambio de temperatura, pues sienten un cuerpo frío o caliente. ¿Por qué? Porque la fuerza impulsora fue la diferencia de temperaturas. Y por eso, si hoy, por ejemplo, amaneció fresco y estaban a una temperatura de ustedes acostumbrados a 30, pues hay una diferencia de temperaturas. Es por eso que existe una transferencia de calor, ¿sí? Y es por eso que ustedes sienten frío o calor. Lo mismo aquí, la fuerza impulsora es una diferencia de potencial para que exista la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, para que se transfiere a corriente eléctrica debe existir diferencia potencial. ¿Sí? En la vida cotidiana lo puedo ver como la temperatura. Para que sí sentir frío o calor debe existir una diferencia de temperatura. Y después dice, probablemente te preguntarás, ¿campo eléctrico es un conductor en un conductor? Y no vimos en la unidad anterior que en ellos la intensidad del campo es nula. Sin embargo, debes tener en cuenta que la intensidad del campo en el interior de un conductor es nula. Cuando las partículas con cargas de signos contrarios, ¿sí? Al moverse bajo la influencia de un campo se acumulan en el lado opuesto del conductor. Original la intensidad del campo compensa la del campo externo. Si las partículas tienen la posibilidad de moverse permanentemente en un circuito, entonces la intensidad del campo externo no es compensada. Cuando el campo externo se suprime, desaparece el movimiento orientado a las partículas cargadas y por tanto a la corriente eléctrica. Esto se debe a la resistencia que presenta en el movimiento, en el caso de los metales, la red de iones a través de la cual se desplazan los electrones y en el caso de los electronitos, gases y moléculas neuronas. Es decir, que cuando se aplica un campo, pues está la fuerza que se resiste de esas partículas. Es decir, qué tan unidos están las moléculas. Y es por eso que el campo eléctrico ya no es nulo. Ok, aquí tenemos el caso del campo eléctrico. Nos están transfiriendo los electrones libres orientados del cuerpo A al cuerpo B. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, se idearon varios mecanismos basados en frotamiento y máquinas electrostáticas. Por ejemplo, aquí está la máquina de Wiesbun, desarrollada a finales del siglo XIX y el generador de Van Graaff, inventado en 1930. Pero las eficiencias de estos generadores electrostáticos para producir corrientes extremadamente pequeñas. Lograr transformar solo una pequeña parte de energía mecánica invertida en el frotamiento de energía eléctrica, pues prácticamente era pésimo, ¿no? Y el chiste era que a partir de movimientos mecánicos, convertirlos en corriente eléctrica, ¿no? Entonces, pues eran muy, muy bajas las eficiencias. Cuando hemos dicho el primer generador o fuente de electricidad efectivo fue la pila eléctrica inventada por Alejandro Volta en 1800. Su fundamento es también a la electricización de un cuerpo a ponerlo en contacto con otro material. Básicamente, una pila está formada por dos barritas de metal, por un cátodo y por un ánodo, ¿sí? Donde el cátodo es la parte positiva y el ánodo la parte negativa. Y hay una solución con iones, en este caso ácido sulfúrico. Y hay varios iones, ¿no? Entonces, existe una transferencia de electrones de una placa a otra. Aquí dice, por ejemplo, cuando el agua acidulada, es decir, con ácido, con ácido sulfúrico, se introduce en una lámina de zinc, esta se electriza negativamente. Aquí está. Sí, en la misma disolución se coloca una de cobre, apenas se electriza. Por eso, si a continuación el zinc y el cobre se unen mediante un conductor, se produce una corriente eléctrica. En las pilas electroquímicas, como la de Volta, tiene lugar una continua transformación de energía interna en energía de la corriente eléctrica. Si se desconecta el conductor, que une las terminales, la reacción cesa. Es decir, para que exista flujo de corriente, debe haber un conductor entre las dos barritas. Es algo que permite, un puente que permite que pasen los electrones. Después vino la pila electroquímica, semejante a la que había inventado Volta, digamos, ya más industrializada. Y aquí vienen los muñequitos, que es lo que vienen algunas preguntitas en la plataforma. Dice, entonces, el fundamento de la pila de Volta es en esencia el mismo que el de la electricización al poner un cuerpo en contacto con otro de un material diferente. Sí. Recuerda que la función del frotamiento es básicamente mejorar el contacto entre los cuerpos y el contacto de un líquido y un sólido puede ser excelente. Y aquí ven más ejemplos de pilas solares, etc. Pero el fundamento es la pila de la zanero Volta. ¿Sí? Bueno. Aquí le hice un poquito más. Dice, la región de la pila donde se acumula la carga positiva se domina terminal o polo positivo. Y la región donde se acumula la carga negativa se denomina terminal o polo negativo. Aquí pueden leer más de los efectos de la corriente eléctrica y sus aplicaciones en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Aquí viene un poco el sentido de la corriente alterna. ¿Sí? Podemos leer un poco más. Aquí básicamente es mucha lectura, ¿no? Yo me voy a centrar más en las cuestiones matemáticas para que lo demás ustedes lo tienen que leer. ¿Sí? Entonces, Ok. Bien. La intensidad de corriente, como ya saben, está, pues, determina la dirección en que se mueven los electrones. ¿Sí? A lo largo de una sección transversal. Y aquí viene la definición de forma. La intensidad de corriente eléctrica y, dice, a la rapidez con la que fluye el carganeta a través de la sección transversal. ¿Sí? Y se cuantifica de esta manera, como la carga partida por el tiempo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, a ver. Resulta ser que la carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional. Y esa combinación de unidades se le domina ampere. ¿Sí? Ampere. Entonces, lo voy a escribir acá. Voy a escribir acá. De mi chancita. Entonces, ok. Dejen abro aquí el... el documento. Ok. Aquí está. Muy bien. Ya está. Entonces, tenemos que la intensidad de corriente es la carga entre el tiempo, ¿no? Donde ahí es la intensidad. Q es la carga. Y T es el tiempo. También coulomb. Ampere. Y esto en segundos, ¿no? Entonces, la combinación coulomb-segundo se llama ampere. ¿Sí? Entonces, si yo grafico la intensidad, fíjense, porque hay dos tipos de corriente. La corriente, si yo calculo, grafico la intensidad contra el tiempo, ¿sí? Puedo ver esto o puedo ver esto así. ¿Sí? Esto es para una corriente directa. Sí. Y es una corriente alterna, ¿no? Sí. Entonces, tiene variaciones en intensidad contra el tiempo, ¿no? Ok. Esos serían los tipos de gráfico que se observa cuando ponemos diferentes tipos de corriente. ¿Ok? Bueno. Ahora la pregunta es, pues, ¿cómo medir esta intensidad de corriente o etcétera? Pues, hay unos instrumentos que se llaman amperímetros. ¿Sí? Que son como los que, seguro si ya los han visto. Miren. Aquí está. Estos son los famosos amperímetros. dices, la mayoría de las veces un mismo equipo denominado multímetro o polímetro, ¿no? Puede ser utilizado para medir la intensidad de corriente, voltaje, es decir, algunos equipos sirven para medir intensidad de corriente, voltaje, potencia, entre otras cosas, ¿no? Pero para medir intensidad de corriente se llama amperímetro, ¿no? Estos son muy utilizados. Fíjense que vienen microamperes, ¿sí? Porque a veces algunas unidades son pequeñitas, entonces conviene ponerlos en microamperes. Y otras son muy grandes, conviene ponerlos en kiloamperes. ¿Ok? Bueno. Y aquí viene un problemita muy sencillito. Dice, calcule la cantidad neta de electrones entre el filamento de un bombillo, ¿sí? En un minuto, la intensidad es de .80. Entonces, fíjense, la intensidad es esto, ¿no? La carga entre el tiempo. Despejen de aquí la carga, porque les piden la cantidad de electrones. Entonces, la carga está asociada a los electrones. Intensidad, .80. Un minuto, son 60 segundos. Multiplican, les da 48 coulombs. Y, pues, saben la carga del electrón. ¿Sí? Entonces, pueden calcular el número de electrones. Simplemente haciendo una división, 48 entre 1.6 por 10 a la menos 19. Y ya calcula la cantidad de electrones. Muy sencillo, ¿no? Ok. Dice, cuando... Ok. Aquí tengo la diferencia potencial, ¿no? Dice, con la diferencia potencial, ya te relacionaste en la unidad anterior. Ahora aplicaremos esto aplicado a circuitos eléctricos, ¿no? Dice, ¿cómo conoces las fuentes o generadores en un circuito producen un exceso de partículas de carga negativa en sus terminales? Esto origina un campo eléctrico a través del circuito y una diferencia de potencial o voltaje entre sus terminales. Y, pues, dice, checa la figura 2.11. ¿Sí? Dice, aunque en este caso la corriente se debe a los electrones, ya sabes que la convención es asumir una corriente de partículas de carga positiva en sentido opuesto. Dichas partículas se encontrarían en el campo eléctrico producido por la fuente en el interior del conductor y por eso de modo similar que en los casos estudiados en la unidad anterior tiene cierta energía potencial. Entonces, fíjense, aquí, pues, hay diferencias de potenciales, ¿no? Y, por ello, pues, hay una transferencia de corriente eléctrica debido a la diferencia de potencial. Esto pueden leer un poco más ustedes. ¿Sí? Bueno, yo lo que quiero ver es que observen esto, menino. Dicen que las diferencias o variaciones en una magnitud suelen expresarse usando ese símbolo. Al tratar con los circuitos eléctricos, por lo general, la diferencia de potencial entre dos puntos se indica así, si no, simplemente por B. Por ejemplo, en el caso de la 2.11, aquí, la diferencia de potencial o voltaje entre los extremos de la fuente se escribiría delta B igual a 12 y sencillamente igual a 12, ¿no? Entonces, aquí viene un ejemplo de varias pilas, ¿sí? Dice la diferencia de potencial entre las terminales de los dispositivos eléctricos es uno de los factores que determina la intensidad de corriente. Esto se pone manifiesto en un circuito tan simple como en estos, ¿no? ¿Sí? Al elevar el voltaje de la fuente aumenté la intensidad de la corriente eléctrica y la iluminación del bombillo. Aquí aumenté la diferencia potencial pues aumentó la intensidad del bombillo. ¿Sí? Ok. Aquí simplemente era, digamos, iluminativo. Ok. Entonces, en el caso de la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica es cómo se transforma la energía en unidad de tiempo, ¿no? Y aquí les voy a platicar un poquitín más. Vienen más cosas aquí, pero les voy a platicar más cositas acerca de eso. ¿Sí? La potencia eléctrica, fíjense, en su vida cotidiana, ¿dónde lo ven? En el recibo de la luz. Si ustedes ven el recibo de la luz, dice, ¿cuántos kilowatt hora consumen? Ok. Durante el mes el promedio. Entonces, la potencia le está diciendo cuánta energía están gastando por unidad de tiempo y lo que viene en su recibo de la luz. Y eso tiene un precio, ¿no? De hecho, pues ahorita muchas de las cuestiones de guerras y eso está relacionado con eso, la energía. ¿Sí? Ahorita, hoy en día, pues el pleito, digamos, de todo esto, ¿sí? De cuestiones de diferencias entre países es por la energía. Sí, porque la energía al final es dinero, ¿no? Y lo pueden ver en el recibo de la luz, así más cotidiano, ¿no? Pero si nos vamos más hacia allá, pues petróleo, ¿no? El petróleo es una fuente, genial de energía. ¿Combustible? Sí, es una fuente genial de energía. Sí, pero sin embargo, pues eso está ahorita, ¿no? Próximamente van a ver que la guerra va a ser sobre el agua, ¿no? va a ser un recurso que en muchos países ya es una limitante, ¿no? Pero ahorita, 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 ahorita 2020, ahorita la guerra sobre el petróleo o sobre fuentes limpias de energía, ¿no? Así que hasta el momento, pues no se ha encontrado algo que supera el petróleo, ¿sí? ¿Pero era noctear, profe? Sí, pero la bronca es que, ¿cómo la metes a los autos? Bueno, eso sí. ¿Sí me entiendes? Y entonces, ok. Pero eso es bastante difícil que se adopte que todos los carros sean eléctricos, es la cosa. El petróleo es muy práctico. Así es que, mira, sí va a ocurrir, pero quizá no les toque a ustedes ni me toque a mí. Sí, los cambios, recuerden que siempre son paulatinos, ¿no? No son, pum, de una, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos se pueden adaptar al cambio. El cambio tiene que seguir de menos a más, de menos a más. Entonces, es imposible que de una quiten el petróleo y pum, metan carros eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso afectaría enormemente a las economías. Sí, y a la economía, pues digamos, los que estamos aquí abajo, ¿no? Los que están allá arriba, 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 los presidentes y todas esas personas que están en las altas esferas, pues digamos que no. Pero nosotros que somos los usuarios, ahí sí. Entonces, ahorita, créanme que el petróleo, hay un montón de hecho en Medio Oriente, ¿no? Lo que es Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Yemen, una cantidad impresionante de petróleo, ¿no? Entonces, entonces nos va a tocar, puede que ya haya carros eléctricos, pero que estén circulando en las calles que sea mayor la cantidad de carros eléctricos comparado con los, con los de petróleo, pues va a tardar tiempo, ¿no? Entonces, me estoy saliendo un poquito del tema, pero el término de potencia está asociado a energía y lo pueden ver en su casa, ¿sí? En su casa, en el caso que viene kilowatt o watt, etc., ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula esa energía? Bien, pues se calcula de la siguiente manera, ah, pues se está comportando una libra. Se calcula de esta manera, dice que la potencia la pueden calcular multiplicando la intensidad por el voltaje, sí, muy sencilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencia simplemente me relaciona la energía partida por el tiempo y la energía potencial vimos que era la carga por potencial entre el tiempo y resulta ser que la carga entre el tiempo es intensidad. ¿Profi, por qué la carga? Porque medir carga no es algo sencillo, entonces normalmente en la ciencia el experimento se quemata, ¿no? El experimento me dice si las hipótesis son buenas o no, entonces normalmente en general lo que se hace en ciencias es poner cantidades que sean medibles, por ejemplo la intensidad de corriente es una cantidad medible, el voltaje también, por eso prefiero poner el voltaje igual a la intensidad por voltaje y no ponerlo energía potencial entre el tiempo, ¿sí? Porque mi energía potencial no es sencillo, ¿sí? Entonces es más fácil medir intensidad y voltaje para calcular potencia y dice, ok, en palabras le dice, la potencia eléctrica que desarrolla un receptor o una fuente es directamente proporcional a la intensidad del campo y a la diferencia potencial. como sabe la necesidad básica de potencia es el watt pero también se utilizan otras como el miliwatt, el kilowatt, megawatt, ¿no? Y esto es joule segundo, ¿sí? Un watt es un joule por segundo, es decir, cuánta energía ustedes gastan cada segundo, ¿no? Sí, aquí ven algunos dispositivos y cuánta potencia consumen. Un auricular 5 miliwatt, LED común 30 miliwatt, un bombillo de linterna 5 watts y hasta centrales terboeléctricas micrecientos, acondicionador de aire 1.5 kilowatt, televisor de 50 a 150, depende de pues si es LED, si es HD, HD, etc., ¿no? 4K, etc., ¿sí? Bien, entonces aquí ven algunos gráficos de la intensidad, ¿sí? Ok, bueno, entonces no me quiero ir más a fondo, simplemente quiero enseñarles el contenido, así que básicamente pues vamos a trabajar sobre corriente eléctrica, tipos de circuitos, cálculos de potencia, cálculos de carga eléctrica, ¿sí? Y pues se van a ir dando cuenta ustedes a lo largo de que vayan explorando todos los contenidos de esta unidad, este, cuáles son las, este, diferentes cuestiones que se abordan, ¿no? Entonces yo me voy a enfocar más que nada a resolver los problemas, cuestiones, digamos, más finas, ¿no? La cuestión de, de lectura, ustedes lo van a abordar a lo largo de las actividades, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien que haya faltado del examen? Creo que ya todo el mundo contestó el examen, en unidad uno, voy a estar calificando durante la semana, voy despacio, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Sí, adelante. Sí, sí, mande. Alejandro, Alejandro, hola. No, tú primero, el mío es así. Es que, se me acabó. iba a preguntar que si usted iba a poner las calificaciones que sacaran los líderes de los equipos. De hecho, lo que tengo que hacer yo cuando la calificación que saque líder en el examen es la que le pongo a los demás integrantes. Pero no, bueno, sí. Ok. Adelante, Gagiola, pregunta. Lo de las preguntas que voy a recordar era añadir un nuevo tópico, poner la palabra, subirlo, después de nuevo añadir un nuevo tópico y poner la palabra, ¿verdad? Así era. Así es. Y poner una imagen alusiva. De hecho, ahí vienen las instrucciones, ¿no? Aquí están, miren. Aquí están. Aquí están las indicaciones. ¿Sí? Le dan clic aquí en donde de mi chancita añadir nueva entrada. Aquí en concepto, pues pongo 312 en su caso. 312 equipo 1, por ejemplo. Y ya escribo aquí el concepto, la definición y pongo una imagen que haga alusión. Lo mando al foro y otra vez lo mismo. ¿Sí? Sencillito. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pues muchas gracias, jóvenes. Pues compártan un ratito el video. Que tengan buen día y estamos en contacto. Hasta luego. Ya no más, es una duda de la lista. Lo de la asistencia, uso la misma lista que usé ayer, o sea, nomás agrego, pues, a otra asistencia. Sí. Esa lista que te mandé que están los números de cuenta y que están por órganos alfabéticos. ¿Sí, time? Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Gracias, maestro. Bye. Adiós. 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 Gracias.